Música Yo no tengo donde yo alquilo y tengo los tres chicos y estoy sola, no tengo nada yo. Estaba durmiendo en un coche y como salió esta, la toma esta de terreno, entonces vine y me agarré un terreno. Vinimos a este lugar para poder tener donde hacer nuestra vivienda, nos quieren desalojar. Hasta tengo el término, hasta el primero de abril. Somos la mayoría de gente que está alquilando, hay gente que vamos a ir con su papá, otro con tío, con primo, nos vinimos a meter. Nos vinimos a meter acá, sí, para poder tener nuestro propio terreno. Hay gente grande que duerme en la calle, que duerme en la vereda, entonces lo que estamos luchando es por eso, para toda la gente que nos está aquí. Había unos proyectos que se tenía que abrir esta calle de allá por acá y esta calle de acá por acá. Pero después no se cumplió. Quieren sacar a la policía, que ya hay una orden de desalojo. Otro dice que sí o sí, cuando se vayan todas las cámaras nos van a agarrar, fuente o fuente, nos van a agarrar, nos van a sacar porque este territorio no corresponde a nosotros. ¿Y qué es lo que esperan que se haga acá? ¿Qué es lo que esperan de parte del gobierno? Nada, que nos den el peda de la tierra nada más, porque no vamos a esperar a que nos den materiales porque nunca no nos dieron nada. Nada, nosotros hacemos por nuestros medios, porque ellos nunca entraron a ver la situación de la gente. El ideal tendría que ser una mesa de diálogo entre los distintos actores, que fundamentalmente sería el IBC, la Corporación del Sur y los vecinos de este lugar, digamos. Actualmente estamos intranquilos, estamos intranquilos, no sabemos qué solución va a dar al Estado. Todos estamos de acuerdo de no irnos, que nos den una solución, que nos den un terreno y poco no queremos que todos nos vayan a ir arriba. Pero que nos den una posibilidad de vivir, de vivir mejor también. ¿Y si viene la policía directamente a sacarlos, qué hacen ustedes? No vamos a resistir la represión. Estamos decididos a eso. Quede quien quede o caiga quien caiga.